Arrancó el partido. En Tendales nos encontramos Chespi vs La Tita. Para Chespi juega con La Barraca Chulla Bola y Chespi La Barraca y Chulla Bola. Y juega Mellizo, Coco y La Tita. Hablando Chespi, Ch owl detto, chepo. Chullo al partido. Chepo. 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 ecuaboli jose barba tu canal de youtube que te pone el mejor entretenimiento con los mejores vídeos así es que no te olvides de suscribirte al canal ecuaboli jose barba tu canal de youtube que te pone el mejor entretenimiento con los mejores vídeos así es que no te olvides de visitar este canal en facebook nos encuentran como jose barba rogel bate la barraca el marcador Batedor recibe 4 2 para Chespi 4 para la tita Bate el mellizo Recibe Chulla Alza Barraca Y remata Chespi Ecuaboli José Barro A tu canal que te pone lo mejor Para tu mejor entretenimiento Ya sabes, canal de Youtube 100 voy Pero allá Pero allá Ya 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 Próximo partido, 10 centavos versus el niño. Bate 2, recibe 6, así está el marcador. Bate 7, recibe 2. 7 para Latita, 2 para Chespi. Bate 8, recibe 2. Bate 8, recibe 2. Se eleva a Chespi y le pega. Bate 3, recibe 9. Bate 9, recibe 2. 3 para Chespi, 9 para Latita. 4, 9. Bate 9. Bate 9, recibe 2. Bate 11, recibe 2. Bate 11, recibe 2, recibe 2. Bate 11, recibe 2, recibe 3. 3, recibe 2, abominai. Gracias. Tendales de fiesta. 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 Por aquí apreciamos bastante público, aquí están los jugadores, los que acaban de ganar el primer, el primer quince. Por aquí está la gente, por aquí. Bastante público acá en Tendales, por aquí está la gente, empezó el primer, el segundo tiempo. Tendales de fiesta. 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 Síganos en fiesta. Síganos en Facebook, José Barba Rogel. Tendales de fiesta. Tendales de fiesta. ¡Gracias! 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 No le escuché que dije... ¡1-4! ¡4 van los de aquí! ¡Bate 4 recibe 1! ¡6 van los segundo! ¡1,5! ¡2-2! Bate 2, recibe 4. ¡1-3! ¡1-3! La velocidad de la barraca. Bien parada. Bate 3 recibe 4. Bien parada. 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 Bate 6 recibe 4. Bien parada. 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 ¡Pasó! Puntos iguales, 7 a 7. ¡Ya, regalo! ¡Viva! ¡Ja, regalo! Esa es la que yo te pido hace rato, esa es la que yo te pido hace rato, esa es la que yo te pido hace rato. ¡Arriba! 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 saludamos a los que nos siguen a través de estas redes sociales tanto en youtube como en facebook saludamos en italia en españa en mallorca y murcia en chile colombia venezuela perú todos los hermanos que ven estos vídeos les enviamos un cordial saludo nada que hacer les recordamos el marcador nueve para chespa perdón nueve para la tita y ocho para chespa y y y y 9 iguales. 10-9 es el marcador. 10-9 es el marcador. 10-9 es el marcador. 10-9 es el marcador. 11-9 es el marcador. 11-9 es el marcador. 11-9 es el marcador.